Saludos con mucho gusto, espero que estén muy bien Ahora voy a hacer un almuerzo muy bueno que le gusta mucho a mi Gonza Voy a poner a asar estos chiles, un huevo, dos serranos, dos tomates y tres jitomates y un diente de ajo Aquí tengo chicharón, muy bueno Aquí tengo frijoles de la olla y manteca Es todo lo que tengo, y aquí un pedacito de cebolla, pero lo voy a cortar un pedacito Aquí voy a poner esta cazolita para ensar frijolitos Esta manteca ya está caliente Voy a poner los frijolitos Nada más que tengo esta ollita con una pura asa, pero sí sirve mucho Bueno, voy a esperar que llaman para bastearles todos los frijoles Me gusta ponerle saborcitos a la comida, ya saben que siempre los pongo, miren, soy un poquito Paso, le voy a poner frijoles a la cazuela, las tres están hierve y hierve Es el trastorno ya Ya voy a moler, chilito y la cebollita y ¿qué más? Ya va el ajo y la cebollita Los chilitos también Ahí está, que está caliente Vamos a molerlos con salecita Este también lo voy a picar, pero está mucho, muy caliente, entonces lo voy a hacer aquí así Pues salecita también un granito de sal Voy a molerlo Le voy a poner poquita manteca aquí en esta cazuela Espero que se caliente, sigo moliendo el chile Pues yo creo que este chile ya sí lo voy a dejar No queda bien remolido pues, queda pellejulito, pero pues está bueno Pues ya quité la cazuela de la lumbre La que está de los frijolitos pues ya Ya hirviendo y siguen hirviendo acá afuera, miren Esta cazuelita está bien caliente Le voy a poner chile No poner nada más, dos cucharaditas para dejar que hierva Lo que esté hirviendo, pongo el de más chile Mientras, voy a despedazar este chicharróncito Mientras, voy a despedazar este chicharróncito Mientras, voy a despedazar este chicharróncito El chile está bien doradito, bien bueno Como este chilito está hirviendo, le voy a poner el de más chile Y ahí está cocidito Bueno, le puse un chorrito de agua Y, pues para que hierva lo voy a hacer para acá Voy a hacer unas tortillitas A ver, es que se hierve pronto ahí Ya está hirviendo el chilito Voy a poner ya el chicharrón A dos manos, miren Miren, se lo hizo un taquito Ya tengo algo de tortillas, porque ya tengo poquitas Voy a seguir haciendo más tortillas Para que nos alcancen Para comer un taquito Ahora sí, ya me voy a ir a almorzar Aquí lo voy a acomodar en la canasta Aquí van a caber las cazuelitas Miren que bien Miren que bien Miren así Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar Bueno, pues vamos a la comida Vamos a llevar de almorzar Más que llevo mi rebozo para sentarme Llevo sombrero porque lo hace mucha calor Vámonos, vengas conmigo, vamos Vamos Ay, ya vengo llegando ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Mira Ya vengo cansada No, no, vengas conmigo No, vengas conmigo Vengas conmigo ¿Dónde nos sentamos? Vengas conmigo Vengas conmigo ¿Dónde está? Donde por aquí Yo me voy a sentar ¿Quieres con la botella? ¿Cómo, Dati? Pues yo aquí me siento Porque ya traigo hambre y ya es tarde, sí, ya está siendo ay ya esta, ay que gusto me senté, mira que fresca esta en el agua, bien buena, pues si esta buena bueno pues asi se come en el campo miren ya esta en mi taco, ya esta en mi taco, para mi mira, a ver esta en el mio nada nos pasa como ya, porque ya nos vamos a almorzar con un taquito y ya venia hasta sudando de que de que no es corri corri si chicharrón ya esta bien bueno que bueno, pues me acordé que, me acordé que te gusta oigan que alegría esa alegría es muy bonita bueno pues ya hice esta comidita para que se la hagan a su familia les va a quedar bien buena porque pues chicharrón y frijolitos pues les van a decir quiero mas para que la hagan y yo me despido de ustedes, los quiero bien mucho les felicito los bendiga y sigan mirando aquí me quedo un ratito y dale a mi gonza ya